A todos mis seguidores, gracias, ya saben, arroba padre Benito Came, Twitter, sígueme, sígueme, sígueme. Lo seguimos, padre. Por favor. ¿Hasta dónde lo seguimos? Hasta mi casa nada más. Hasta la casa. Hasta mi casa. Ya lo perdimos, ya lo perdimos. Hablando de perdidos, una gringa se pierde en Esmeraldas. Andando por ahí en la tribu de Esmeraldas, ahí por todos los pueblos de Esmeraldas. Por la tribu de Esmeraldas, ahora es tribu de Esmeraldas. Por la ciudad de Esmeraldas. Por la ciudad de Esmeraldas. No, pues, afuera, a las afueras de Esmeraldas. Ah, ok. Pégale con la cordeta en la cabeza. Entonces se encuentra con un esmeraldeño tuco de 2 metros 40 de alto, así fornido. Se enamora la gringa y le dice, yo quiero estar contigo. Oh, vea, claro, pues. Le da un preservativo a la gringa, alegro, y dice, por favor, ponte esto por protección. Ya pues el esmeraldeño coge el preservativo y se pone la cabeza como gorro hasta aquí, así, ¿no? Y la gringa dice, oh, no, ahí no hay rezo. Y el negro dice, no, lo estoy aflojando un poco primero. ¿Sí le ha tocado alguna vez así una...? ¿Alguna vez mi padre me dijo antes de morir, te voy a dejar algo para que comas toda tu vida? ¿Y qué le dejó? Yo le dije que era dinero. No, una cuchara. Por eso hasta aquí, cucharita. ¡Cucharita! ¡Ay, cucharita! ¡Qué lindo! ¡Me gusta, cucharita! Me da risa cuando me río. Voy a cortar un cachito súper chévere. Pero antes de cortar el cachito... Dígame. ¿Por qué dijo usted? Está bluto, cucharita. Para que usted lo diga, estamos mal. A ver, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Cuidado, se va a hacer coger fastidio. ¿Qué? Voy a cortar un cachito. Resulta que la 9 de octubre había un chico que vivía arriba, en el quinto piso. Era supersónico. ¿Ya? Sí. ¿Supersónico? Supersónico. Y en la parte de la frente había un gimnasio. ¿Ya? Y el chico todos los días lo miraba. Lo miraba y le decía, pepudo, pepudo. Y el pepudo le decía, no moleste. Hasta la siguiente semana, pepudo, pepudo. Y el pepudo, no moleste. Hasta que el chico supersónico le dio coraje y le tiró un balde con agua, así, ¡plac! Y el pepudo viene corriendo, corriendo, a caerle a puñete. Y el chico supersónico lo mira y le dice, eres como el alcancel. Hay que echarte agua para que subas. Estuvo bueno. Por cierto. Se mandó su... Me gusta. Se mandó su camarón. Creativo, creativo. Bueno, y con un nuevo look. Con un nuevo look. Qué preciosa que está. La palomina. La palomina. Palomina. Ay, qué linda. Ay, muchas gracias. Perdón, perdón. Pero vamos a que se le sale, a la izquierda. Se le sale, sí. Pero escucharon. No, 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 la palomina. ¿El chiste es inteligente o...? Es inteligente y es buenísimo. Muy bueno. Muy bueno. ¿Cuál es el cambio de look? ¿Ah? ¿Qué dice el cambio de look? Porque ya... Está sin gafas. Está sin gafas. Ah, es que estaba con la patada china. Estaba con la patada china. Sí, Silvia. Este es buenísimo. Sí, Silvia. ¿En qué...? ¿Ah? Le gustaría dormir con la paloma adentro. O sea, en su casa. No. No, no, no. Con la paloma adentro de la casa. Una de esas más y me voy de aquí. No, pero con la palomina. No, en serio, me voy. Con la palomina. Siga, sí. Bueno, ¿para qué? Perfecto. Paulita se sienta mejor. Bueno, padrino, ya no empecemos, ¿no? Este cacho es buenísimo. Es bueno. Para inteligente. Para inteligente. Sí, ya. El que es bruto, por favor, ríase. Mira, es buenísimo. Es buenísimo. Una vez iban dos globitos, iban por el desierto. Y cuando dice, cuidado, ese cactus. Y el otro color dice, ¿cuál cactus? Es para inteligente, buenísimo. Ya, otro, otro. Es buenísimo. Igualito a este, buenísimo. Pero sabe que el otro día yo fui a la farmacia y le, bueno, me da un desodorante. Y él me dice, de bola. Oiga, señor, de axila. De bola, bueno, de bola. A ese le gusta. Es patado, pero está bueno. Es patado, pero está bueno. O sea, es medio... Es light, es talón. ¡Alexis! Ahí va, padre, presidente. Usted, usted... Dele la... Directamente llegado de barça. Bueno, directamente. De Cuba para el mundo. El único cubano que no sabe nadar. Sí. Por abatía. Por aquí vienen a viola, te vas a estar nadando en Estados Unidos. ¡Alexis! ¡Alexis! ¡Fuerda el aplauso para Alexis! ¡Bravo! Bueno, déjame decirte que yo me esmerilé esta semana. ¿De qué? Me esmerilé esta semana. Se esmeró. ¿Tú me viste que yo me estaba...? No, se esmeró para... ¿Para hacerle una canción a Estreñida Sanitaria? Estreñida Sanitaria. Estreñida Sanitaria. Estreñida Sanitaria. Eh, Estrechita. Eh. Con solitaria. Sí, está Estrechita. Ven para acá, me la pone de modelo aquí. A ver, Marías. Estrechita Solitaria. ¡Esta es mi hija! El papá. ¡Te refluto! ¡Te refluto! ¡Deja, a ver! ¡No! ¡Ha sido mía! ¡Venga, a ver, a ver, a ver! ¡Ave, María! En vivo peor que en televisión. Sí. Bueno, esto con mucho cariño para ti dice así. Dice, canción, canción. Estreñida, dime por qué. No te operas pa' estar buena. Tan malita que estás. Yo te miro y me das pena. ¡Pobrecita! Mis novios te buscan a ti. Y a todos tú quieres besarlo. ¡Ja, ja, ja! No te das cuenta ya que de ti se están burlando. ¡Oh, pobrecita, no! Estrellita, dime por qué. ¡Ahora! El maquillista del canal ya no te parece. Si te van a entrevistar, piensante de hablar. ¡No digas estupideces! Estrellita voy a cortar. O si no, después al canal lo están demandando. Y yo quiero ser feliz y volver aquí a PH de Estrechita. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Padrino. Sácame ese payaso, hijo. Padrino. ¿Cómo lo quiere? ¿Cómo lo quiere el Padrino? ¡Colorado! ¡Colorado! ¿Cómo lo quiere? ¡Colorado! 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 Ella debe haber peleado para qué. Un hombre va a la morgue. Estaba en la morgue el hombre y de repente le llega un cadáver y comienza en esa funda, lo abre, le ve la cédula, los papeles, pero no puede ser, este es el señor López, yo lo conozco, es un hacendado, tiene harto dinero, lo coge y lo comienza a desvestir para hacer la autopsia y cuando lo ve, tiene una gabardina de 94 centímetros, aventajadísimo y con un lunar en la cabeza, pero esto no puede ser, esto nadie ha visto, se lo va a enseñar a mi mujer, con un serrucho y comienza, y lo guarda en un portafolio, va a la casa, mujer, venga acá mujer, venga acá, algo nunca ha visto, abre la maleta y la mujer, no puede ser, mataron al señor López. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Dios mío, yo no sé si esto va a ser un error, pero bueno. Bueno, si no, yo quiero escuchar otro del padrino, Colorado, Colorado, Pepa. ¿Le llega el turno del padrino? Claro, mi turno del padrino. Padrino. ¡Qué bestia! ¡Hasta tú! ¡Hasta tú, bruto, hijo mío! ¡Colorado! ¡Colorado! ¡Ve a eso acá atrás, este tribu! A ver cómo es. ¡Mira eso! Padrino. Se van los padres de Pepito, de viaje, se van de viaje los padres de Pepito. Y viene la chica, le dice al novio, ven acá a la casa, ven. Me he quedado sola, pero Pepito está en el cuarto, no le pares volar. Llega el novio y comienza a besarla, y viene Pepito. Bueno Pepito, ven acá, vamos a hacer un negocio contigo. Pepito, te vas a asomar en el balcón, y cada persona que pase vestida de negro, yo te va a regalar un dólar. ¡Vaya, chévere! Y se mete al cuarto con la novia, y comienza a cogerla, a besarla y a sacarle la blusa. ¡Ah, cuñado! ¿Qué pasa Pepito? Ahí va un rockero vestido de negro, tienes un dólar. Seguía sacándole la blusa y el pantalón. ¿Qué pasa? Ahí va una viuda, ya tiré dos dólares Pepito. Se le vestió todo, se le puso encima, y de repente, ¡cuñado! ¿Qué pasa? Ese palo te va a salir carísimo, ¡ahí viene un entierro! Ese señor, de verdad, por Dios, que no entiende el cementerio. Me lo juro, sí, sí, pasándole, pero ese sí me lo entiende. De verdad, de verdad. Paloma, palomina, ¿se lo puede explicar que no entendió? No entendió, explíquenle que no entendió. Un entierro, un entierro cuando uno va a dejar un muerto al cementerio, y ya, pues, y va todo el negro, entonces, como el palo le vale, ¿cuánto? Un dólar. Un dólar. Entonces, imagínense, pues, si era mucha gente, entonces bastante plata. Ya para que palomina te explique. Estamos mal, estamos mal. Hay cosas negras, hay cosas blancas.